La imposibilidad de alquilar el estadio para partidos amistosos entre amigos o compañeros de trabajo, que se dispararon desde la colocación de la gramilla sintética en 2019, se une a las pérdidas que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón debido a esta pandemia. El escenario solo se puede usar para el deporte competitivo, por lo cual en la alcaldía ven poco probable que se pueda volver a alquilar en lo que resta del año, por lo que dejarían de percibir unos 27 millones de colones. Nuestros ingresos que teníamos proyectados eran de 3 millones de colones mensuales, veníamos cubriendo la cuota respectiva, tanto de amortización de intereses del crédito de los 600 millones de colones, eso es lo que estamos dejando de percibir mensualmente, hasta tanto esto mejore, sabemos de que va para largo porque sabemos que solo lo competitivo de alto nivel es lo que se ha estado habilitando, sea el Municipal Pérez Celedón a nivel de primera división masculino y las muchachas de primera división que ya también están habilitadas utilizando nuestro número, bueno, yo creo que esas son parte de las cosas que tenemos que asumir con otros ingresos, pues asumir esas cargas. Y es que además del estadio, el polideportivo también permanecerá cerrado por lo menos hasta el próximo 31 de mayo, mismo caso de las plazas de deportes en el Cantón y otros sitios públicos. A ver, nosotros hasta la medida de lo posible dejaremos cerrado nuestro polideportivo y nuestros ciertos públicos. De momento el cierre por completo de polideportivo, de nuestro parque central y de salones comunales, canchas de nuestras comunidades, está hasta el 31 de mayo. Esa es la medida. En la medida de lo posible que como administración, mi potestad como representante legal de esos sitios que están a nombre de la municipalidad, así los mantendremos hasta el 31 de mayo. De aquí a eso tomaremos decisión de la forma en la cual pues se daría la apertura, que son lineamientos muy claros por parte del Ministerio de Salud. Uno de los aspectos que preocupan a la hora de una apertura del polideportivo es la capacidad de vigilancia para que se cumplan los protocolos de distanciamiento de las personas. Pero en la realidad tener acceso, que la gente entre a nuestro polideportivo, no vamos a tener la capacidad de personal para andar detrás de la gente, de los grupitos. Nos ha pasado estos días y hemos visto muchas críticas y molestias por parte del Ministro de Salud con el tema de los ciclistas y algunos otros temas que vemos por ahí, pero hasta donde nosotros como gobierno local, los inmuebles que están a nombre de la municipalidad puedan permanecer cerrados, lo haré. Hoy particularmente nos preocupa muchísimo. Por el momento, el estadio solo lo usa el municipal Pérez Celedón y Suba Sports, equipo de fútbol femenino de la Primera División.